Bueno, y mientras millones de empleos se han perdido en el país a causa de la pandemia, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado logró un incremento salarial para burócratas de 82 de sus sindicatos del 5.3%. Esta medida va a beneficiar a 700 mil trabajadores del gobierno federal. Este incremento incluye otorgar 1.800 pesos mensuales para impulsar la capacitación de la base trabajadora.